Amigos de Mercado Libre, aquí están estos mocasines, piel de becerro, preciosos, finísimos, fabricados aquí en León, Guanajuato, en número 8.5, suela de cuero también, marca Maxdel, fábrica Fanacal, de lo más fino que se hace aquí en León, Guanajuato, ahí los tenemos a la venta, ¿sí? Para todos ustedes, son color café oscuro.